Hola mi gente, bueno, te espero que estén increíblemente bien, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy veo nuevamente con un tutorial para ustedes, en esta ocasión hice un look super ahumado, verdad este no se, me sentía en el ánimo de ojos ahumados y labios nude, así que en esta ocasión lo hice utilizando esta paleta que recién me llegó, es de Morphe Brushes, es la Jaclyn Hill Favorites Palette que básicamente son los colores favoritos de la marca, verdad, de la youtuber Jaclyn Hill y pues la paleta es super hermosa, yo me la gané en un sorteo, ni siquiera, todavía estoy procesándolo de que, o sea, en un concurso como con más de 15 mil personas yo me gané esta paleta wow, Dios se pule de verdad, así que bien, yo quise comprarla la primera vez que salió a la venta, verdad en el website, pero lo hackearon, no sé cómo estuvo ese mejengue y pues casi nadie la pudo, bueno un montón de gente logró comprarla, pero tuvo que estar como 3 horas pegada de su computadora para poder pasar por el procedimiento y por todo el proceso de compra, verdad, yo no pude pero bien, este, me la gané, ay, estoy feliz, porque, ¿quién nos emociona de ganar maquillaje gratis? o sea, ¿quién? ¿quién? rápidamente, esta es la que está acá, si te fijas, viene una buena mezcla de neutrales vienen unos pops de color, aquí vemos un poco de naranja, verde, algo de cobre morado es una paleta bastante cálida, verdad, vienen algunos cafés un tanto neutros tenemos los pops de color, me encanta, es una muy buena paleta, me gusta la mezcla de mates y shimmers o brillante, ¿verdad? entonces la verdad es que es una muy buena paleta la van a volver a lanzar por si quieres conseguirla, la verdad es que es una muy buena compra si te gustan los neutrales y los popsitos de color, esta paleta es para vos así que para mi maquillaje, lo que yo quise hacer fue algo súper, súper ahumado, ¿verdad? estuve viendo varios looks inspirados en la paleta, estuve súper tentada a utilizar este verde que está aquí porque grita mi nombre, pero este, no, fui fuerte y no lo utilicé hice algo de ojos ahumados, ¿verdad? porque quería hacer un ojo ahumado con una técnica que fuese un tantito más fácil, ¿verdad? para que no sientan que los ojos ahumados son como que horribles de hacer, por cierto, en este video solo les voy a mostrar cómo hago mis ojos porque todo mi rostro se lo voy a mostrar en un video separado, ¿verdad? creo que voy a actualizar mi rutina de rostro, como pongo mi base, corrector y todas esas cosas así que este sí, no sé cuál viene primero, si este o el otro, si ya está arriba para cuando este se suba te lo voy a dejar en la cajita de información y si no, esperalo, dale manita arriba a este para saber que lo quieren ver y sí, mil gracias chicas por ver y nos vemos en el próximo video, bye prebase para sombras, Urban Decay Primer Potion, uno de mis favoritos, esa es la versión anti-edad ese primer me ayuda a que todas las sombras se miren muchísimo más vibrantes y no se plieguen, ¿verdad? así que es muy importante colocar uno luego vamos con una brocha para difuminar y ese color de transición y pues voy a empezar a colocarlo en mi arco, en toda mi porción de arco, ¿verdad? generalmente llego como que dos tercios del arco, pero ahorita sí vamos a hacer un smokey eye así bien redondito luego voy con esa sombra café y la misma historia, ¿verdad? pero cambio de brocha, voy a una que siempre es de difuminar pero es aplanada es como una MAC 217 o como la de Sigma, la E25 creo que se llama no recuerdo cuál de las dos es esa, pero una brocha de difuminar aplanada hará el trabajo luego con esa sombra que es un poquito más oscura y también tiene un poco como de morado en ella, ¿verdad? voy a empezar a colocarlo en mi párpado móvil y como ya tengo aquellos colores oscuros en el arco pues entonces se va a difuminar bastante fácil e inmediatamente se va a ver ahumado por eso es que este look es tan fácil de hacer y luego obviamente vamos a seguir difuminando porque ¿qué es un smokey eye si no lo morimos difuminándolo? luego voy a iluminar el hueso de mi ceja con ese color escarchadito que viene en la paleta no es mi favorito para hacerlo, de hecho hubiese preferido algo mate pero hasta ese momento quería mantenerme fiel utilizando la paleta luego voy a colocar muchísimo delineador negro en la parte inferior de pestañas y también en la superior poquito, ¿verdad? pero en la de abajo sí me interesa que esté súper 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 ahumado la de arriba es como que base para poder colocar las pestañas, ¿verdad? porque voy a utilizar unas que son un poco dramáticas, pero sí y con un pincel pequeñito y sombra café voy a empezar a ahumar esa parte inferior quiero que se vea súper súper ahumado y muy muy negro y necesitaba sombra negra, chicas, y como no viene ninguna en la paleta pues me he forzado a tomar la de NYX pero es el único color que no utilicé que está en la paleta y pues espero que todas tengamos una sombra negra mate en nuestra colección ¡ay! como hubiese querido que viniera una en esa paleta pero bien, ni modo luego con un pincel de ángulo y la misma sombra negra voy a empezar a presionar la verdad en la parte superior de pestañas o en las pestañas de arriba súper cerquita, ¿no? para que se vuelva oscura esa área ahumada no importa si se equivocan porque o sea ese look se mira súper súper ahumado pueden equivocarse y ahí estoy yo relativamente peinada y con pestañas para que vean la diferencia, ¿verdad? hay looks, chicas, que simplemente se hacen cuando pones las pestañas y pues los ojos ahumados yo siento que son uno de ellos las pestañas son tan importantes pero bien, sigo colocando sombra negra en la base simplemente para que esas pestañas se peguen bien y para ocultar el pegamento y máscara en las pestañas inferiores porque sí, necesitamos balancear ese look especialmente yo que tengo esas pestañas tan grandes arriba así que sí eso es todo por el maquillaje de ojos, chicas es súper rápido es súper fácil y puedes utilizar cualquier color que vos querrás esos tonos borgoña que yo elegí, ¿verdad? son súper súper favorecedores en ojos cafés y también en ojos verdes así que para mis guapetonas allá con ojos verdes las odio en primer lugar y en segundo lugar espero les sirva así que sí les mando un abrazo un beso enorme mil, mil, mil gracias por ver y estén viendo el próximo video, chicas mi rutina de piel nos vemos en la próxima bye